600 dólares, perdón, euros por día pide Camila Holmes cuando ella esté... Los viáticos. No, cuando ella vaya a Europa, ella pide 600 dólares, perdón, euros por día para ese viaje a Europa. Pero a esto hay que sumarle. El aéreo en business. Uy, Dios. No solo para ellas, sino también para sus hijos. Uno de los niños no paga, que es el más chiquito porque tiene 10 meses, pero eso por ahora. Estamos hablando de algo que es importante, chicos. Los niños son muy pequeños, una nena que tiene 3 años y un bebé que tiene 10 meses. Cuando ellos empiezan a hacer la cuenta, se dan cuenta que aproximadamente, haciendo un cálculo, esto lo va a tener que pagar durante 19 años, porque esta es la mantención para sus hijos, además de lo que ella requiere económicamente por todos los años que estuvo con él sin trabajar. Claro, este arreglo, Martín, como es en moneda extranjera, no sé, supongo que eso va a actualizar. No se actualiza por inflación, no. 20.000 euros de acá a 19 años. De acá a 19 años. Vamos a hablar, porque una pareja que tiene previsto, una expareja que tiene prevista una mediación, donde se va a negociar, por un lado una compensación económica que ella exige, que todavía no se sabe la cifra. Claro, eso es otra cosa. Por otro lado está el tema de alimentos. ¿Qué es esto? Alimentos, lo que ella quiere por mes, hoy el equivalente a 7 millones y medio de pesos por mes. Si viaja a verlo, 600 dólares por día, más viajes en business. Tiene que viajar a verlo. Esos arreglos se hacen con todos los jugadores y las esposas de los jugadores. Bueno, fue un arreglo que en su momento quiso hacer Wanda Nara con Maxi y no se pudo hacer. Exacto. Que cada vez que hay que llevarlo a los chicos, hay que pagarle el viaje, hay que pagar a la madre que va, digamos, el tema, como decía Karina, a viático o a la niñera cuando los niños son más grandes. Tal cual, mira, ahora que nombraste a Maxi López, justo ayer me hicieron un comparativo con Wanda y Maxi, que si bien Maxi nunca ha pagado o si pagó fue sobre el final o después terminaron arreglando por una casa, lo que Maxi le tenía que pagar a Wanda, que nunca pagó, eran 56 mil pesos mensuales por hijo. O sea, habría que hacer la cuenta. De cuántos dólares eran hace 10 años. Claro, digo, esto es, imagínate que en este caso Camila Holmes está pidiendo 7 millones 500 mil pesos por mes. Bueno, por otro lado, el viaje a business, dijimos, el viaje a business incluido, cada 45 días y 15 días en Europa a 600 euros por día en Europa. Bueno, hay que hacer la cuenta también. Eso se mantiene como estado. Más el hotel cinco estrellas. El departamento. Aparte, aparte de eso, el departamento de Puerto Madero, que está evaluado en 2 millones 500 mil pesos. Dólares. Dólares, perdón, estoy muy mal, estoy con las cifras, con las monedas. Es mucha guita para mí. Mucha moneda, mucha moneda. Entre el euro, entre el euro. Aparte, me costó hacer esto, debo decirlo, y de hecho pedí ayuda porque hay euro, dólares, pesos. Digo, le pedí a una persona que ahora me va a pasar. Le digo, ¿me podés pasar aproximadamente anual? Quiero ver si me pueden pasar el cálculo. No, porque no me dio la cabeza para hacerlo. Es mucho, mucho. Anualmente, ¿cuánto estaría necesitando pagarle de Paul a Camila? Por año, ¿cuánto necesita más o menos? 360 mil euros son por año de la cuota alimentaria. Y después, claro, pero hay que hacer la cuenta, chico. Exacto. Esto es lo que pide, de ahí a que la mediación, la pase de la... 360 mil, si vos le sumás. 9 mil euros más para cada viaje, porque son 600 por 15 días. 9 mil euros. Mirá, me dicen... Este salió en letras, ¿no? Los 600... 2 millones, 500 mil...